En medio de un tenso escenario en Oriente Medio, donde los destellos de esperanza y la sombra de la incertidumbre se entrelazan, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se mueve entre diplomacia y desafíos. Su reciente visita a Arabia Saudí y próxima parada en Israel, en el contexto de la séptima escalada de violencia en Gaza y la creciente represión en la Cisjordania ocupada, despierta la atención mundial. Mientras tanto, en el Cairo, una delegación de Hamas embarca en conversaciones cruciales con funcionarios egipcios en busca de un cese al fuego que alivie la crisis en Gaza. En este trasfondo de tensiones y negociaciones delicadas, la esperanza de un acuerdo se debate entre propuestas generosas y exigencias contundentes, mientras la comunidad internacional observa con ansiedad y esperanza. Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, estuvo en Arabia Saudí antes de su visita a Israel esta semana, marcando su séptima visita a Oriente Medio desde que comenzaron los enfrentamientos en Gaza y la escalada de la represión en la Cisjordania ocupada. En Riyadh, Blinken instó a Hamas a aceptar la última propuesta de Israel para una tregua en Gaza y un acuerdo de liberación de rehenes, describiéndolo como extraordinariamente generoso. Mientras tanto, una delegación de Hamas se encuentra en el Cairo, manteniendo conversaciones ampliadas con funcionarios de seguridad egipcio sobre la última propuesta de cese al fuego en Gaza. Hasta el momento, no hay problemas importantes en las observaciones del movimiento palestino sobre la propuesta, que incluye la liberación de menos de 40 rehenes a cambio de palestinos en prisiones israelíes. Las conversaciones en el Cairo tienen un ambiente positivo, ya que no hay puntos de disputa significativos en las observaciones presentadas por Hamas sobre el contenido de la respuesta israelí. Se espera que Hamas presente su respuesta final en algún momento, pero no se ha especificado cuándo ni a quién. Por otro lado, Israel ha propuesto una segunda fase en la tregua, que llama periodo de calma duradero, mientras que Hamas exige un alto el fuego permanente. Se ha anunciado que la ayuda humanitaria para los civiles en Gaza aumentará en las próximas semanas, aunque no se han dado detalles específicos al respecto. Estas negociaciones tienen lugar en un contexto más amplio de intensos esfuerzos diplomáticos, con el secretario de Estado Blinken en su séptima visita a la región. Mientras tanto, Israel se prepara para discutir el acuerdo con intermediarios egipcios en el Cairo. Hamas ha dejado claro que el fin de la ofensiva y la retirada de las tropas israelíes son condiciones fundamentales para cualquier acuerdo. En un escenario tan complejo como el conflicto en Oriente Medio, las negociaciones y los esfuerzos diplomáticos son clave para buscar soluciones que traigan paz y estabilidad a la región. La reciente serie de conversaciones entre Estados Unidos, Israel, Hamas y Egipto muestra un compromiso por encontrar vías de entendimiento, aunque los desafíos siguen siendo significativos. La conclusión de estas negociaciones no solo impactará en la situación inmediata en Gaza, sino que también sentará precedentes para futuras interacciones entre las partes involucradas. La esperanza es que, a través del diálogo y la colaboración, se pueda avanzar hacia una paz duradera que beneficie a todos los habitantes de la región. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo, espera grandes sorpresas de Consejerio Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.